Bueno, yo estoy aquí para simplificarles la vida, no estoy para complicárselas. Usted puede entrar a la página del gobierno de Canadá y cuando dice quiere emigrar, pues bueno, verá usted las opciones que hay. Normalmente va a decir Express Entry, pero bueno, le aclaro, el Express Entry no es un programa, el Express Entry es un sistema de selección. Entonces, usted puede entrar a ese sistema, ya lo veremos, que será como trabajo calificado, como un oficio o como una experiencia canadiense. Entonces, el sistema de Express Entry es una bolsa en la cual va a invitarlo si es que usted tiene los puntos. Ahora, ¿qué puntos van a tratarse? ¿Qué es lo que vamos a seleccionar? Usted mismo podrá ver si es que calificaría o no. Ese es mi trabajo, que usted tenga la información la más clara para que pueda evaluar su situación y si en algo le podemos acompañar, aquí estamos para servirle. Gracias. 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 Gracias.